Uuuhh Uuuuhh Uuuuhh Uuuuuh Dime que has hecho un poquito que ha visto que morir Te arreglaré mi alma Te arreglaré mi cuerpo Uuuuhh Uuuuhh De punto de ¡Vaya, Bobby! ¡Pueblo de Cuba! ¡Pueblo de Cuba! ¡Gustín, Réjorda, Sábado! ¡Sapato y frío! ¡Pueblo de Santiago! ¡Al punto! ¡Viva, Bobby! Pide lo que queda la parte, que no el día sea me olvidar Si tu vida se me vuelve a la luna, que si el fuego no me equivocas Pide lo que queda la parte, que no el día sea me olvidar Si mi vida es en la mentira, no me cura Esto yo creo, no tengo cura Hace dos meses no puedo dormir Toda una vida no puedo seguir meditando Y esperando por ti Me pides algo que no puedo dar Sigue mirándome como un rival yo mirando Que no te dejo de amar Y aunque en un encuentro en la razón Más amada la relación No acabo de cansarme De ese instrumento para terminar Y si no quieres dar Me no da que dudarte, mi cosa Y de lo que pueda darte Y de lo que sea de la realidad Si mi vida es en la mentira, no me cura Esto yo creo, no tengo cura Más amada la relación Y de lo que pueda darte Y de lo que sea de la realidad Si mi vida es en la mentira, no me cura Esto yo creo, no tengo cura Más amada la vida Y de lo que sea de la mentira 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 Con eso pide, ay no pide, con esa boca mami pide En el firmamento, en un bajón dentro de la vida Con ella no pide, con esa boca mami pide Nosotros vamos a venir a con, también a con, cuando En el firmamento, en un bajón dentro de la vida